Hoy el expresidente Rafael Correa debe comparecer ante la justicia y no lo hará. Desde el martes 17 de julio de 2017 reside en Bruselas. Enrique Herrera, jurista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Las constituciones anteriores a la de Monte Cristi establecían que el presidente en ejercicio y hasta un año después de dejar el poder, debía pedir permiso a la legislatura para ausentarse del país. La actual simplemente exige una notificación del expresidente o expresidente al respecto, que en este caso ni siquiera se puso en la página web de la Asamblea. Ahora, por los escándalos de abusos y corrupción conocidos ya en julio de 2017, cuando Correa salió del país, ¿podía la Asamblea impedir la salida del país del expresidente Rafael Correa? ¿Hizo algo la oposición? No, no podía. La anterior disposición constitucional fue cambiada. Actualmente solamente debía informar. Por lo tanto, no había esa posibilidad. Lo que sí me resulta inadmisible es que el presidente de la República, que ha sido durante 10 años presidente de la República, que debería conocer muy bien la constitución que él mismo expedió, desconozca que entre las garantías del derecho al debido proceso, una de las más importantes es la presunción de inocencia, que no puede ser destruida sino cuando exista sentencia condenatoria final. En este caso, el presidente Correa está siendo procesado. Ello no significa que sea culpable. Nadie ha dictaminado su culpabilidad. Lo que él tiene es la obligación de comparecer al enjuiciamiento en el propósito de despirtuar todos los elementos, todos los indicios que tiene en este momento la fiscalía, que han llegado seguramente ya los jueces en la etapa que se encuentra, para poder probar que no tiene responsabilidad, que no tiene ningún grado de responsabilidad en el acto ilícito que se está investigando. Y no lo hace, sencillamente dice que lo odia el presidente de la República, que lo odian los periodistas, que lo odian los críticos, y por lo tanto, él ya se da por culpable y no viene a presentar esos elementos de descargo, que es lo que hubiera hecho cualquier otra persona sensata, y que además confía en el sistema de justicia ecuatoriano, que todavía hay. Y de esto, perdónenme que le haga un agregado, Alfredo. Por lo tanto, hay actualmente un Consejo de la Judicatura que ya ha entendido que no puede de ninguna manera sancionar a los jueces a propósito del error inexcusable. Por lo tanto, actualmente sí existe independencia para que los jueces puedan resolver, de acuerdo, no solamente a las tablas procesales, a las pruebas, sino a sus íntimas convicciones. Y además, la gran mayoría de los jueces que hay en el país fueron puestos durante el periodo de Rafael Correa, y con algunos él tiene una muy buena relación de amistad. Por lo tanto, no hay lugar a que esté demostrando este, no solamente este oro, sino cobardía para no comparecer al proceso. Posteriormente a que fijó su domicilio en Bruselas, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, ni siquiera la Comisión de Fiscalización, decidió que no se podía enjuiciar políticamente a Jorge Glass, porque había dejado de ser vicepresidente. Eso fue en enero. Cuando la Constitución lo permite, hasta un año después de haber dejado el poder, la Constitución actual también lo permite. Hay unos que dicen que no, pero eso no es así. Esta decisión también favoreció al expresidente Correa, pero la oposición tampoco dijo ni pío. ¿Políticamente la oposición prefiere a Correa lejos del Ecuador? No sé, realmente. Yo, en mi condición de abogado, no quisiera entrar en valoraciones de tipo político. A mi juicio, lo que tiene que hacer el presidente de la República es venir a enfrentar un proceso. Todavía no se ha establecido su culpabilidad, por lo tanto, tiene él todas las garantías del derecho al debido proceso establecidos en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, y también que hacían relación al anterior código que es mediante el cual se lo está haciendo, se lo está procesando, para que pueda hacer los elementos de descargo. A menos que él tenga la convicción, y nadie mejor que él para tenerla, él tenga la convicción de que es responsable en algún grado de haber participado en el acto ilícito que se ocurrió en contra del señor Fernando Valdés. ¿O a menos que él tenga la experiencia de que se pueden manipular a jueces y fiscales para que vayan en determinado sentido? Sí, puede ser eso. Pero le hago una afirmación, Alfredo. A pesar de que se está haciendo una depuración del sistema de justicia, todavía en el Ecuador existe una enorme cantidad de fiscales y de jueces, particularmente jueces de alto nivel, que tienen una relación directa y posiblemente agradecimiento a Rafael Correa. No nos olvidemos los cuestionamientos que hizo Baltasar Garzón al proceso de selección de la Corte Nacional de Justicia. Allá hay jueces amigos de Rafael Correa, que además mostraban su complacencia exhibiéndose públicamente con el expresidente de la República. En consecuencia, Rafael Correa, yo creo que él tiene aseguradas todas las condiciones para venir a ejercer su defensa. Ahora bien, que no venga ya es un problema que tendrá que responder él. ¿Qué es lo que ocurre si no viene Rafael Correa? Le van a suspender el enjuiciamiento para él. Veo que en este proceso los que están siendo procesados, a que han reconocido la infracción, que han reconocido su participación, se han acogido a lo que se llama el procedimiento abreviado. Ese procedimiento abreviado significará que en pocos días o semanas ya se les vaya a dictar una sentencia. En consecuencia, el que quedaría eximido ya de ese procedimiento y tendrá que continuar con el procedimiento ordinario es Rafael Correa. En ese momento, el juez tendrá que dictar un auto de suspensión, el auto de suspensión de acuerdo al anterior procesamiento penal. Ese auto de suspensión va a tener que continuar por los años que sean necesarios hasta el momento en que prescriba la acción, que es de seis años para el delito que está siendo investigado. En el caso Malda, al que el expresidente Correa ha sido vinculado por el fiscal general, quien lo acusa de crimen de Estado por la utilización de recursos del gobierno en el secuestro en Bogotá de Fernando Malda, de acuerdo a sentencia de la justicia colombiana y a la cooperación eficaz del ex agente de la Senaín, Raúl Sicaiza, para hacer no comparecencia, aunque sea presentado hoy en el consulado de Bruselas donde él hace oficina, ¿es aceptable la excusa de la hija accidentada? ¿Es pertinente el pedido de sus partidarios de que no cumpla un mandato judicial o esto es una apología del delito? Yo no entiendo lo que está haciendo Rafael Correa. Dice que tiene que estar al lado de su hija, lo cual es absolutamente comprensible y me solidarizo con él en ese campo. Pero no es cierto que está al lado de la hija. Está recorriendo Italia, España, Rusia, recorre el mundo entero, viene a Venezuela, está también en otros países, América Latina, va a Nicaragua, Cuba, va por todas partes del mundo. Es decir, no hay una relación de solidaridad con el dolor que aflige a su hija. Es únicamente una justificación para poder justificar el temor que tiene de venir al Ecuador a responder a la justicia. Pero independientemente de aquello, de este proceso de Fernando Valdes, estamos hablando, podríamos llamar, de un delito menor en relación al otro delito más grave. El asesinato del general Gabela. En el asesinato del general Gabela, la sanción que se tiene que imponer va entre los 16 a los 25 años. Ese realmente, si el secuestro de Fernando Valdes es un crimen de Estado, el asesinato del general Gabela es un crimen de una dimensión mayor, de lesa humanidad. Bueno, pero son dos situaciones distintas. Porque en el caso de Gabela, existe una sentencia en Colombia donde están las declaraciones de los agentes de la Sinaén. La Sinaén era una dependencia de la presidencia de la República donde se estableció la relación de la presidencia. Pero no existe, digamos, ninguna sentencia relacionada con el caso Gabela que lo incrimine al expresidente Correa. No existe, pero mire usted, por ejemplo, todos los indicios de la investigación están apuntando a la alta cúpula del gobierno. El presidente Rafael Correa, él fue el que ordenó que se conforme a esta comisión interinstitucional que actualmente, por el decir de algunos de sus integrantes, había el tercer informe en el cual se señalaban que era un crimen de Estado que se asesinó al general Gabela, incluso la nómina de los presuntos responsables. Sí, ahí lo que hay que dilucidar en la Fiscalía es si esta comisión le entregó el informe original al expresidente Correa o si alguien en la comisión interinstitucional decidió sustituir el informe original por uno falso y se le entregó este falso a Correa y que Correa nunca supo la verdad. Digamos, ese es un incógnito. Correcto, ahí hay además un concurso de infracciones que pasan desde el peculado por una adquisición dolosa de este armamento por el asesinato y también incluso por un delito mayor en este caso que sería el de alteración de instrumentos públicos de mutilación de instrumentos públicos porque eso era el tercer informe pero además también ahí hay que ver todos los grados de participación que tengan porque como tiene que ser procesado de acuerdo al anterior Código Penal en el anterior Código Penal había autores, cómplices y encubridores. Por lo tanto, todos los que conocieron la infracción y después que conocieron el informe de manera posterior y lo intentaron ocultar son encubridores y por lo tanto tienen que irse a la cárcel todos los encubridores. Viendo lo que está ocurriendo al fijar en 2017 su residencia en Bruselas a 9.514 kilómetros de distancia de Quito estaba ya tomada la decisión de no volver al país para dar la cara a la justicia. Esa era la intención evadir cualquier investigación que se haga de los 10 años de sus excesos y ahora además su argumentación es absolutamente inconsistente decir me voy a presentar ante el consulado en Bélgica eso ahí no ha dispuesto la señora juez la señora juez lo que ha dispuesto es que él para asegurar que esté involucrado al proceso como ya se lo vinculó por parte del fiscal tiene que estar aquí en el Ecuador reportándose cada 15 días no solamente para evitar de que fugue del país sino también para asegurar que él pueda presentar todos los elementos de descargo que permitan proclamar su inocencia que se lo puede hacer en las etapas posteriores Seguramente teme que la jueza cambie las medidas cautelar y no que lo ordene la presión sino que le prohíba salir del país La jueza puede tomar todas las medidas cautelar que sean y además cambiar las medidas puede cambiarle puede simplemente disponer la prohibición de salida del país que no cabe porque está fuera del país o puede también disponer la prisión preventiva y además recuerdo que de acuerdo a las disposiciones normativas ecuatorianas y también del extranjero con la prisión preventiva estoy hablando no sentencia infirme con la simple prisión preventiva se puede pedir la extradición de un ecuatoriano que esté refugiado en otro país como prófugo, residente como ciudadano de ese país y si es por un crimen de Estado que atañe a los derechos humanos seguramente ningún país europeo le va a dar refugio tiene un grado mayor de participación y aquí por ejemplo sería muy importante fíjese usted no solamente en el caso de Rafael Correa sino de otros criminales de Estado que han habido en América Latina que se tomen alguna decisión por parte del Estado ecuatoriano sería deseable que en algún momento no quiero hablar de Rafael Correa para no generar polémica que el propio presidente Moreno solicite a la Corte Penal Internacional que se procese mire usted un jefe de Estado que solicite que se procese por ejemplo a Nicolás Maduro sería una cosa que generaría no solamente para el presidente Moreno una respetabilidad universal sino que los ecuatorianos nos vamos a adherir a un pronunciamiento de esa naturaleza de manera multitudinaria para empezar a extinguir estos son los puntos de vista de América Latina este tipo de comportamientos criminales Enrique Herrería gracias por participar en contacto con nosotros gracias a usted